Se acerca la temporada alta y el sector turismo se prepara para recibir la afluencia de turistas tanto nacionales como internacionales que van a vacacionar a los diferentes sitios del país, señaló el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Nosotros estamos esperando que este cierre de año sea más movido en términos de visitas de turistas nicaragüenses y también turistas del exterior. Hay señales claras sobre esto, por ejemplo, en el año 2022-2023 se ha reactivado muchísimo el turismo. Ya estamos hablando de casi 600 millones de dólares de ingreso anual por turismo, lo cual es una cosa importante. Y también hay una reacción buena en la movilidad turística nacional. Eso está claro. Y esperamos que siga creciendo, sobre todo en la temporada navideña. También hay que estar claro que los flujos aéreos han aumentado las líneas aéreas y los flujos de vuelo. Está llegando mucha gente a Nicaragua. Tal vez algunos son de tránsito porque también hay mucho, el fenómeno de la migración está pegando en esto. Pero sí hay más movilidad en vuelos aéreos. Eso nos ayuda mucho porque siempre hay posibilidad de atender a esa gente. También quiero mencionar que hay datos importantes en Nicaragua. Por ejemplo, el crecimiento económico nacional está creciendo. Y esa es la que vamos a crecer un 4% en este año como PIB general. Asimismo, destacó que el flujo turístico tiene bastante movilidad. La movilidad turística sigue creciendo, sigue creciendo. Y eso nos está esperanzando a nosotros a que vamos a tener un fin de año más positivo. Hay que, por ejemplo, un tema que creo que es importante es que, según la estadística nacional del gobierno, hay un 96% también nicaragüenses que están viniendo. Y también la capacidad nacional de movilización. Hay que estar claro que hay una capacidad de movilización cada día de la gente con esos niveles de empleo que estamos hablando. Y las movilidades que tenemos de carreteras, de comunicación digital, de los mercados digitales, todo eso reúne una cantidad de condiciones que están favoreciendo el turismo. Nosotros esperamos que esto continúe avanzando para favorecer y recuperar precisamente las viejas estadísticas turísticas. Noticias 12, Darren Tellez.